Hola, mi nombre es Helen Zedai, tengo 12 años y vivo en Floría Blanca, Santander. Cuando te digo que te quiero, porque esto ya no es querer. A veces creo que he muerto, cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me quena, algo que no falta, que me envenena. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que solo nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren. Y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. A veces pienso que he vivido, cuanté mil años contigo, porque sé que esto ya no es querer. A veces pienso que es mentira, porque no entraste a mi vida, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo más, algo que me quena, algo que no mata ni envenena. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que solo nos va a separar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Es algo más que la distancia, que lo nuestro crezca cada día más. Y yo sé que no es querer, porque en tu sol yo me puedo perder. Contigo el mundo no es querer, contigo el mundo no es querer, acaso no sabes que tú eres para mí. La noche un día de mi vivir, la sangre y mis ven, lo doy por fin. Contigo el mundo no viene el final, el tiempo no se nos va a acabar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que solo nos va a separar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Y que lo nuestro crezca cada día más Somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más